¿Necesita silenciador para su auto? Contáctenos en www.industriascarwal.com En Google, Silenciadores Industrias Carwal y Bagué Email, industriascarwal.com Celulares, 311-545-1307 Y 311-549-4185 Despachamos a todo el Departamento del Tolima Compraventa Medellín, Casa Comercial El mejor avalúo para sus joyas, electrodomésticos y motos Ignoraciones de taxis e hipotecas Compraventa Medellín Nº 1 Calle 16, Nº 308 Teléfono 261-6587 Compraventa Medellín Nº 2 Carrera 4ª Estadio Nº 3028 Teléfono 265-0458 Y Bagueto Lima, 18 años de experiencia La más amplia gama de accesorios, repuestos y bicicletas Tú la encontrarás en Ciclo Holguín Responsabilidad, calidad y cumplimiento Encuéntranos en la calle 42, Nº 616, Barrio Restrepo Teléfonos 266-7120, 277-3335 y Bagueto Lima Ciclo Holguín, más cerca de ti ¿Aún lleva sus cuentas con registradora? ¿Pierde tiempo intentando conocer las ventas y rentabilidad de su negocio? ¿Los programas que le ofrecen son muy complejos y cuestan mucho dinero? Entonces, lo que usted necesita es el nuevo y novedoso software contable Galagonet Con él podrá llevar sus inventarios, liquidar impuestos, conocer la rentabilidad de su negocio Todo esto y mucho más con la más avanzada tecnología Galagonet, el software contable más fácil y moderno de Colombia ¿Los programas que faltan muchos actos con Umbudsman Black Baldителей ¿Tú 알아 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Las vías que he grabado y que están más descuidadas en Ibagué, pero varias veces, yo he grabado varias veces esta vía, no una sola vez, varias veces, varios años, esta vía está hace muchos años, mire cómo está, vea, esto es la manzana 57 y hombre vea, mire, mire esto, vea, esto está todo feo, todo mal y unas casas bien necesitas, bonitas, de gente chévere, de gente ibaguereña, y solo aspiramos. Nosotros decidimos venir acá con nuestra propia cuenta, como es nuestra responsabilidad, y decir vamos a apoyar a la comunidad, a ver si de pronto se puede apoyar en ese sentido, ayudar en ese sentido, de decirle a todos los entes, mire que esta persona, estos habitantes, necesitan del apoyo estatal, necesitan del apoyo del gobierno, necesitan del apoyo de la alcaldía y de la gobernación. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Educación. Nos encontramos. En la Avenida Ambalá, número 3045, frente a la institución educativa Escuela Normal de Ibagué. Teléfono 515-6581. Celular 321-330-9759. 322-399-2307. Servicio a domicilio Ibagué, Tolima. Servicio a domicilio Ibagué. 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 Gerente Los esperamos en la Avenida Ambalá Número 2980 Barrio La Granja Teléfono 266-5218 Y Bagueto Lima Sigo felicitando a la comunidad de todo Ibagué Que a pesar de toda su angustia Su angustia por tener estas vías tan en mal estado Hacen lo que sea para ver como se ve su frente Mira aquí cogieron un poco de cemento Y le pusieron ahí Ahí a la fuerza, ve acá Al ver que no hay respuesta de los entes gubernamentales Pues la gente hace lo que tenga que hacer Entonces yo felicito Mira esta vía, vea Esta vía, oiga, esta vía merece Merece urgentemente Merece urgentemente que le den cuenta Porque Hace más de 10 años Yo la conozco hace más de 10 años Vuelta nada, así como está Y no es posible Que una cuadra Estamos hablando desde la 47 La 57 Ahí no es posible Que una cuadra Donde viven ibaguereños Hombre no tenga la La asistencia que se merece Hombre, yo soy ibaguereños Ibaguereños O bien Y me imagino que pagan impuestos Son bonitas casas Quiere decir que deben de pagar Muy buenos impuestos De modo que Aspiramos que la nueva alcaldía Proyecte esta vía La proyecte Por eso la estamos nosotros Haciendo el favor A la alcaldía Y a sus secretarios Que conozcan ibaguereños Nosotros Nos Este es nuestro propio bolsillo De nuestra propia costa De nuestra propia financiación Pero queremos que ustedes Que ustedes conozcan Esta real situación De cuáles son las vías De la ciudad musical de Colombia Aspiramos Aspiramos que esta vía Sea lo más urgentemente posible Sea pavimentada Y si es el concreto rígido Mejor todavía A eso aspiramos Y Oiga Esta gente ahí tiene mucha paciencia Hola Que cosa tan tenaz Que paciencia A los que viven por aquí Hay que decirle Los santos ¿Sabe quién fue? Hop Fue Hop Hop Fue un santo de los más De los pacientes Oiga Esta gente ha tenido Mucha paciencia Seguimos En el canal 9 de CNC El canal Que se llama Los ibagreños Nos ha tomado Mucho tiempo Esta Hacer esta grabación Pero nos toca Nos toca Porque la problemática Aquí es muy Realmente Le da a uno Gana de llorar Le cuento Que estoy Que lloro Yo estoy Que lloro De ver una comunidad Que no le Miren Ya hay cultivos Vea Ya hay cultivos Acá Hay cultivos Aquí se define Todo lo viejo Que está esto Que ya hasta cultivos Tiene Vea Seguimos mostrando Esta cuadra La Mazada Número 57 7 7 classrooms Hay 3 6 7 7 7 8 7 5 1 7 8 6 7 7 8 8 9 10 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Aquí tenemos dos niños del Jordán, de la tercera etapa, que quisieron salir en el canal 9 de CNCD Global TV. Me parece bien. ¿Su nombre? ¿Cuál es mi nombre? Robinson. 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 Michael Steven. Y Michael Steven. Oiga, ¿usted qué hace Robinson? Eh... ¿Dónde estudia? En la Sagrada Familia. ¿Y qué año hace? Cuarto. ¿Dónde estudia? En el mismo colegio. ¿Y también mismo año? No. Quinto. Quinto. ¿Y son pana o qué? ¿Son amigos? Sí. ¿Vecinos? Sí. ¿Cuál es el mensaje para todos los niños del mundo? ¿O qué sale por YouTube? Dígame el mensaje. ¿Sí? ¿Algún mensaje o no? ¿Usted? No. No, no. ¿Cuál es la materia que más le gusta? Castellano. Ah, qué bien. ¿Y usted? Artística. Artística. Y entonces, castellano. Entonces, hable algo porque a usted le gusta castellano. Un saludo a su mamita, pues. Saludos. Hola, mami. Eso. ¿Y cómo llama su mamita? Eh... Diana Elena Ayate. Diana Elena, dígale. ¿Cuánto la quiere? Mucho. ¿De aquí a dónde? Ah... Hasta el cielo. Hasta el cielo, bueno. ¿Y usted? De... ¿Nombre de su papá cómo llama? ¿De qué? ¿Su papá y su mamá cómo llaman? Mi mamá, eh... Marta Isabel Torres Polo. ¿Cómo la quiere? ¿De aquí a dónde? De aquí hasta muchos lados. Hasta luego. Listo, bueno. Muchas gracias, hermano. Le agradezco. Le agradezco mucho y que... Y que sigan siendo unos niños pilosos, ¿ah? Gracias. Eso, buen día. Chao, chao, diga. Chao, chao. Oiga, ¿este parque tiene algún nombre? No, ¿no es cierto, no? El Parque de los Cámbulos. El Parque de los Cámbulos. Ay, no me diga. Ay, qué bien, vea. Ay, hay un cámbulo, ¿no es cierto, vea? Ah, el Parque de los Cámbulos. Oiga, ustedes están bien dateados, hermano. Oiga, ¿y por qué no hacen una comisión de niños para que este parque esté limpiecito? Sí. Ah, mire. Para recoger, vea. Recuerda la basura, vea, vea, vea. Esa basura. Los niños pueden hacer eso. ¿Usted no sabe de eso? No. Claro, los niños pueden ir a un parque bonito, chévere, protegerlo, vea. Y este parque de los Cámbulos está muy bonito. Bien. Muchas gracias. Oiga, ¿cuál es la profesora o profesora que más le cae bien? Eliana. ¿Ella qué dicta? Castellana. Uy, Eliana. Un saludo para Eliana. Hola, profesora Eliana. Eso. ¿Y usted cuál es el profesor o profesora? La profesora Carlota. Carlota. ¿Y qué dicta Carlota? Artística. Bueno, ¿por qué le gusta Carlota como profesora, no? ¿Por qué? ¿Ella qué hace? Porque ella es... ¿Es chévere? Sí, es chévere. Lo trata bien, ¿no es cierto? Ay, qué bien. ¿Y qué hace la profesora de Castellano? Nos hace reír mucho. Eso. Fíjese, sí. Así es que enseña, ¿no es cierto? Sí. Con la buena y con cariño. Vea, profes. Profe, mire. Profe, por favor, vea. Vean los cámbulos. ¿Y el perro de quién es? De una señora. Ah, yo pensé que era de ustedes. ¿Y cómo llamaba el perro? Mateo. Uy, Mateo. Uy, los Mateos de... Mateo. Oiga, sí, vea, vea. Mateo. Bueno. Muchas gracias, oye. Diga, chao, chao. Chao. Tienda Zodiacal le ofrece esencias, saumerios, kit de riegos, ligas, kit de barrio. Baños, velones, medicina naturista. Productos naturales como Proporeo, Marañón, Jalea, Bronquisol, Té Verde, Sábila. Móviles para activar energías. Sección de papelería, fotocopia, detalles, miscelánea. Consejería y orientación por medio de la baraja española. Nos encontramos en La Manzana 27, barrio Jardín Santander, sector El Porvenir. Teléfono, 268-6262. Celular, 313-775-7853. Ibagueto Lima. Tienda Zodiacal. Tienda Zodiacal. Tienda Zodiacal. Te almira. Tienda Zodiacal. Gracias por ver el video Y bagreños, apoyemos nuestras empresas del barrio San Pedro Alejandrino Chapas y cremalleras DJ Arreglo y venta de chapas para vehículos Cremalleras en levavidrios Bloqueos y seguridad para vehículos y residencias Empaquetaduras, manijas, switches Mantenimiento y reparación de farolas y stop Sonido y radio para su vehículo Todo en lujos, los esperamos Carrera Primera A, número 2565 Barrio San Pedro Alejandrino Celular 312-754-9164 Ibagueto Lima Y bagreños, apoyemos nuestras empresas y bagreñas Muchas gracias barrio a mi amigo se pega el hombre duro de la universidad del tolima el conductor de toda la vida ya éste sí es conductor en nuestro ver conductor un tipo muy elegante en la tolima que nos nos paseaba en las prácticas pero gozábamos no amigos se vea gozábamos no era un bacán con los estudiantes la pasábamos muy bien con nuestro con vea con nuestro conductor oiga homenaje se pega usted oiga me place mucho encontrármelo gracias y estudiaba mal a estos días vamos hasta su casa ya no quiere hasta la casa de las piscinas eso eso está bueno esa reja de arriba eso es un muladar eso no es la reja allá y eso a quién le corresponde yo no sé quién administra yo no sé quién el parque el bocaneme yo no sé quién lo administra eso todo mundo manda ahí ahí lo pintaron tantico y para ver el muladar que hay un poco ahí cuando en la noticia en un colegio que nos sacan a los chinos al recreo y una culebra pico un niño ahí un niño de juan lozano y lozano no estoy hablando de televisión que me decide no como conductor pero duro mire 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 para mis amigos de de toda la universidad del turismo años 80 85 vea aquí oigan me lo han preguntado y que se dice el doctor se queda ayer lo recordaron si elegante así me gusta para decir un pensionado pensionado que es parte tiene esposa se vea no no por la puerta inmensa y todo y todo lo que hicimos y lo queremos todos todos los que estemos en ese programa de 30 años claro mi amigo se queda habitante lord antes de la etapa conductor de nuestra de nuestra universidad el tolima me alegra mucho ver compañeros míos por aquí a la tolima así como está usted muy dignos así me gusta ver los muy dignos y diga que viva tolima y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , de su negocio los programas que le ofrecen son muy complejos y cuestan mucho dinero entonces lo que usted necesita es el nuevo y novedoso software contable galagonet con él podrá llevar sus inventarios liquidar impuestos conocer la rentabilidad de su negocio todo esto y mucho más con la más avanzada tecnología galagonet el software contable más fácil y moderno de colombia la más amplia gama de accesorios repuestos y bicicletas la encontrarás en ciclo olgi responsabilidad calidad y cumplimiento encuéntranos en la calle 42 número 616 barrio restrepo teléfonos 266 71 20 277 33 35 y vagueto lima ciclo olguín más cerca de ti compraventa medellín casa comercial el mejor avalúo para sus joyas electrodomésticos y motos ignoraciones de taxis e hipotecas compraventa medellín número 1 calle 16 número 3 108 teléfono 261 65 87 compraventa medellín número 2 carrera cuarta estadio número 30 28 teléfono dos sesenta y cinco cero cuatro cincuenta y ocho y vagueto lima dieciocho años de experiencia necesitas silenciador para su auto contáctenos en triple w punto industrias carval punto com en google silenciadores industrias carval y vagué email industrias carval arroba hotmail punto com celulares tres once cinco cuarenta y cinco trece cero siete y tres once cinco cuarenta y nueve cuarenta y uno ochenta y cinco despachamos a todo el departamento del tolima despachamos a todo el departamento del tolima y Gracias.